¡Hola a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy les traigo un vídeo muy especial. Es un vídeo interesante. En esta serie de vídeos dedicados al descubrimiento de los secretos de los meteoritos en sección delgada, hoy quiero hablarles del meteorito Zaragoza, un hierro anómalo de tipo 4A, una octahedrita fina a muy fina. Como podrán imaginarse, los hierros, los metales, que son materiales opacos, pues no se trabajan en sección delgada. Sin embargo, este meteorito es tan interesante que he querido traerlo también en esta serie, debido prácticamente a esas características que lo hacen anómalo o especial. Para hablar del meteorito de Zaragoza, vamos a utilizar este ejemplar que hasta hace muy poquito ha estado en mi colección personal y que ahora regresa, va a parar a una colección privada y regresa a Zaragoza 70 años después de su caída. Esto es un evento interesante y, bueno, pues con motivo de esta conmemoración, de este evento, de este 70 aniversario del retorno de Zaragoza a su provincia, a su ciudad, pues he querido grabar este pequeño vídeo. El meteorito de Zaragoza está catalogado como un meteorito metálico de tipo 4A anómalo por diversas causas que vamos a ir viendo. Fue descubierto en la década de los 50 en algún lugar de la provincia de Zaragoza. No se sabe bien exactamente en dónde. Y, bueno, pues constaba de una única masa metálica de 162 kilos, lo que lo convierte en el meteorito más grande recuperado en nuestro país, en España. Y al mismo tiempo, un meteorito que, bueno, pues prácticamente ha pasado toda su historia en manos privadas. De hecho, este meteorito fue vendido en una feria de minerales en Alemania. Lo adquirió un coleccionista americano que, a su vez, pues lo cortó, lo fragmentó y lo vendió posteriormente en fragmentos. A partir de ahí, el resto de coleccionistas se han ido apropiando de partes del meteorito, bueno, pues que ha presentado unas características realmente interesantes. Este fragmento que están viendo, bueno, pues es un fragmento de 23,24 gramos, que es el que inicialmente tenía en mi colección, que les comentaba, y ahora pasa a otra colección en Zaragoza. Aquí tenemos tres perspectivas de este meteorito. Bueno, pues observamos que hay una parte que lo hacen también un pequeño espécimen muy especial, ya que presenta esta costra de fusión muy bien conservada, como veremos después en microscopías. Por otro lado, presenta tres caras cortadas, y esto también es interesante, porque gracias al revelado de este sistema de cristalización, las bandas de Whitman-Stating, pues podemos inferir aspectos muy interesantes. Es un meteorito que ya con estas primeras imágenes podemos observar, especialmente con esta de aquí abajo, que ha sufrido un estrés mecánico considerable. Bueno, el meteorito, como les decía inicialmente, conserva parte de su costra de fusión. Aquí tienen una microscopía realizada a través de la lupa binocular, donde podemos observar esa costra de fusión que, aunque aparece con bastante óxido en algunas regiones, sí podemos todavía observar que está conservada, que presenta las características típicas de una costra de fusión de un meteorito metálico. En el corte del meteorito podemos apreciar una parte que corresponde a la profundidad de la costra de fusión, y a partir de este límite, pues comienza lo que sería la matriz o la masa real de lo que es el meteorito metálico bien conservado. En este ejemplar pueden observar que se ven claramente las bandas de Whitman-Stating, formando este característico patrón octaédrico. Las bandas de Whitman-Stating tienen la particularidad de que, como son octahedritas, generalmente dibujan líneas rectas en los meteoritos. Aquí les he dibujado estas tres líneas sobre el patrón de Whitman-Stating del meteorito de Zaragoza. Y aquí podemos ver una nueva microscopía donde observamos esta serie de inclusiones negras recorriendo los intersticios de las grietas generadas entre las bandas de Whitman-Stating con motivo de esa torsión mecánica, de ese estrés mecánico que el meteorito ha sufrido. Como les decía, este meteorito es anómalo por varios motivos. Uno de ellos es básicamente por su composición química. Aunque se trata de un hierro de tipo 4A, en cuya composición está presente el hierro en un 91,36%, el níquel en un 7,2% y el cobalto en un 0,41%, sí es cierto que existe el germanio en cantidades anormalmente elevadas. En este caso, 2,5 partes por millón. ¿Por qué digo que esto es elevado? Porque si comparamos el contenido en germanio del meteorito de Zaragoza con el contenido en germanio de otros meteoritos del mismo tipo, como pueden ser Gibeón o Moni en Alusta, nos encontramos con que estos últimos, su contenido en germanio, no supera el 0,13, 0,12 partes por millón. Esto es algo realmente interesante. En otro orden de circunstancias, en el meteorito de Zaragoza, se ha llegado a identificar en estas inclusiones alargadas negras que recorren el meteorito, la matriz, existe un sulfuro de hierro y cromo que no se ha identificado exactamente con un mineral concreto, pero sí ha sido analizado y ha sido identificado ese sulfuro de hierro y cromo en estos intersticios. Esto es algo que realmente también lo convierten en un hierro anómalo, químicamente hablando. Pero si hay una característica específica y que lo hace especial a este meteorito de Zaragoza, es el hecho de que ha sufrido un estrés mecánico considerable, bien con motivo de colisiones con otros cuerpos mientras se encontraba en el espacio, o quizás bien con motivo de una tensión sufrida durante su paso a través de la atmósfera. Esta tensión, este estrés mecánico, ha sido el responsable de que el meteorito sufriera torsiones. Fíjense, en esta banda de Whitman-Staten, yo les he dibujado una línea roja encima para que observen y puedan comparar que efectivamente esas líneas están torcidas. En esta otra perspectiva, también podemos observar cómo esas bandas de Whitman-Staten están torcidas. Esto es como consecuencia de ese estrés mecánico. Esta misma característica se ha podido también observar en otros meteoritos, como Sicotealín o como algunos fragmentos superficiales del meteorito Gibeón. Se entiende que al ser hierros, es más fácil que al atravesar la atmósfera, se torsionen o se tuerzan al experimentar esas presiones que sufren a través del paso por la atmósfera. Este es el meteorito de Zaragoza, un hierro que oficialmente fue aprobado el 11 de abril de 2009. Como les digo, encontrado en Zaragoza, en España, en la década de los 50, no se sabe exactamente el año, y del que existen clasificados 162 kilos. Su categoría o clasificación recomendada es un hierro de tipo 4A anómalo. Espero que les haya gustado este pequeño, este cortito, pero curioso vídeo sobre el meteorito de Zaragoza y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse a este canal para estar informados de los próximos vídeos y espero que hayan disfrutado. Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Un saludo a todos.